Va más suave de todo. Obviamente no, a ver si me parto el ojete. A ver qué pasa. Me lo paso bien. Con las cosas buenas y no tan buenas. Viene a la TAS, que ya sabes. La primera, darte una huerta buena, pero normal, sin apretar. Y en la última, sacarle los pies. Porque con la buena normal estamos en el grupo de arriba. Ok, 5 vueltas de combustible. Cambia mapa del motor o vete pensando en entrar. Ah, no, no. No, no. Vamos a ir, Nene. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a apartarnos! ¡Scuarta RANES! salir adelante es una gran necesidad que tenemos vamos a salir entre carnicera, soja, mancha, iniquidables mutaciones genéticas esto es lo que tiene que ser esto, un mutante esto es lo que tiene que ser la estompeana, es lo más malo que esto para ah es un tirano ok, ahí silencio, viene la buena no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ni tan mal. Eh, no es tu mejor vuelta, está claro. Exactamente, pero hemos salido quinto. Muy bueno. O sea, de momento quinto. Sexto, pero que sí que está mal el torque. No, hostia. O sea, ya quedas caliente. Me cago en Dios, qué vuelta me ha acabado de marcar Espartano 3-54-4 Olé Chos, vais volando, cabrones Yo me meto en vosotros Y le tocamos Que siga la cena Porque si no Ya que va con el Gran Turismo Ahora os pasare una fotico de Letiz Que me estoy marcando Claro, claro Ponte mapa 3 Y hacemos los dos primeros con el mapa 3 Y si vemos que en el tercero da Pues a fuego ¿Te parece bien? Sí Ya es la estrategia que hago Vamos A ver si rascamos en los dos Steam Rascamos un par de vueltas cada uno Y así en tercero es que no hace falta ni ahorrar Pero vamos Que sabes que Hay que menos gaste Al principio Espartano hay que salir con el mapa 1 Para quitarte peleas Y una vez que la carrera está estabilizada Ya ahorra Y sale Pero si sales ahorrando Te van a empezar Los dos que van a ser Si ahorramos Con más potencia de motor Y aguanta las tres primeras huertas Aguadro y después ya te lo marcas Ahí está Te despegas Te has podido cinco vueltas Coge Se estabiliza la carrera Y ya ahorra De todas maneras La primera huerta siempre tiene que ir conteniendo un poco Por eso Venga, sí O sea, en el mapa 1 Pues si te hiciera falta la potencia Y después ya cambia el flow Bueno, o sea, en el fuerte Y después cambia el flow En la sexta posición Ni tan mal Tenemos aquí a la vera Un Mercedes Negro y azul Qué bonito No, aquí tiene un Audi El que tiene justo en la hora Un Audi Es porque tiene menos estabilidad Al pesar menos que el Mercedes Ahora, pero luego tiene el paso por curva más rápido Ahí hay otro Audi Me voy a ir cambiando la vista ya Que me mola mucho estar aquí de piloto contigo Pero los parrazas no los veo Igual Lo malo que es Cuando llevan un rato Un rato en el helicóptero Los Selsons se los van a echar chicas Estoy mirando al suelo Correcto Sí, sí, sí Exactamente, relentín Ah, sí, no lo sé Estoy en el helicóptero ya No estoy despótico Venga, ahora estoy despótico Ahora ya sabes Las 5 o 6 primeras vueltas Focus Bien fuerte Tu focus Piénsate las cosas La piensa bien Focu, haz las cosas Primero el uno Después el dos Y después de la sexta Habla fuerte Cuidado en el que tienes al lado Que parece un poco el helo No respeta las medidas de seguridad Ataca 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 Bien Bien Es justo tu Tienes hueco Tienes hueco Tienes peor detrás Tuyo Bien Perfecto En el que ya vaya a ser Tuyo Por la sexta El 7 está casi que se quiere enganchar Pero Tiene un mazo muy bueno Tranquilo Que los delante También están subequeando Y se han tocado Justo está delante Tuyo negro A este libro Yo lo he visto Nada más en este F Tienes hueco Mira a luz Como la estaca a luz Mira a luz Como la estaca a luz Al lado atrás No Corre menos que a vosotros Si está quedando O a otro O a otro Luton de a luz Luton de a luz ¡Gracias! Totalmente están teniendo peleas Cuidado al rojo que se incorpora El punto con el que está ahí es el peligroso ¡Gracias! Aprovecha. Aprovecha. Guafitanga, puto eh, es que lo sabía, y si es que tienes que esperar ahí hasta el próximo Bueno, solo te tienes que enlazar con el primero y el segundo, que están a ganar, cuidado con este Vale, bien, se le está marchando al interiorito Lo tienes muy pegado, se le está cociendo Lo tienes a ver por dentro Y es libre, vea, vamos, tírale Ya se lo tienes delante, primero y segundo Vamos a cuarta vuelta Y el coche a ver que te funciona bien, coge ritmo Coterismo ya, coterismo, importar yungguan AIS Corre, ah que bien ha salido en él Ahí, perfecto, ya no te tienes que preocuparte El ruido de macacate Es muy tranquilo, que vienen por atrás, van a enganchar al azul y tienen pelea ya, eh Y tú te vas a estar quemando un poco más de diferencia, ya no te enganchan ni los pasos Porque ni con rehuso te cojo Hola, ahí, güey ¡Gracias! 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 ¿Sabes la diferencia de esta carrera a la Ayer y a la Ayer ambos son más diversas? ¡Pasando la cosita! ¡Mola! ¡Mola! Dice que en el pecho se reventa pasando a la pezca Le sacamos una vuelta a la mitad de la tabla Cuidado coche en mitad de pista ¡Mola! ¡Cuidado! ¡Mitad! ¡Ahí! ¡Ya tío! ¡Pero! ¡La mala suerte que se queda ahí tío! ¡Qué importante es que tenemos frío! ¡No se puede! ¡No se! ¡Y ahora con esto con el fallo que hacen mientras hasta con el acidente! ¡No pasa! ¡Pero no worry le estaba mantenido ahí el acidente! Queda mucha la red Y al San Junior, al San Junior van los 12 Estos los tenemos siempre aquí, tío, los ETS 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 Bueno, empiezan aquí unos tabladillos Toto bravo, a ver lo que le puede dar el giro a la carrera Tío, mucha cabeza El auto de cabeza, el primero ha tenido un fallo, ya estaba detrás y lo tienes a ver más fértil Así que estoy tranquilo, eh Va muy bien Pero eso, no, no, ahí vale Los restos, centros de shock, se van marcando y empacan Si se nota que obtuvo ese ritmo, conforme vaya bajando la gasolina, ya está A ver, pues, con patatas fritas Muy bueno, está el libro Al atrás lo han taponado, perfecto, perfectísimo, perfecto Ya tiene estos más grabados Muy bueno, porque no aprovecha ni su rebuco 3.53.9 A ver, pues, con la gente se va volando este también Olay ¡Vamos! 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 ¡Muy! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡A este ritmo! Yo creo que deberíamos de con él Si ya el coche empieza a tirar El peso Y hacer contrarresta una cosa o la otra Creo que puedan mantener el ritmo Con el mapa O sea, yo haciendo los cash flows ya Ya no te da O sea, te faltan para dar vueltas Para llegar a la otra Tranquilo, tú ponlo cuando Cuando puedas, eh Si nada, echan la ciclo Corre Cuidado, lo tiene delante Va lento Un tiro desde atrás está acertado Pero da igual Si ves que te costas o siga mucho Arregando que se reduce Si le cojas el rebuje Si podría tirar de ti Está aquí bastante menos ¿Ves? No, 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 no. No, 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 no. No hace falta que tenga tanta potencia. Bueno, la última vuelta. 3.53. Buah, se había arrancado un segundo, ya la veré. Va muy bien. Va muy bien, Fernando. Ya la está enganchando. Si la ensasada eres mucho más. Ahora aprovecha sus rebujos, poco, poco, y pa poco. Nada. Ah, tírales Downward, downward, cuidado Tírales, tírales 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 Nada, nada Tírales Nada, ni te pillas Tranquilo Ténsate Y tú Rimos Venga, no pasa nada Esto te va a instar Vamos a ver Conciencia en la proposición Vamos a ver ya una nama No pasa nada Tranquilo, confía en nuestra celeste Exactamente Exactamente Nada, sigue, sigue No se mete, no se mete Sigue al estilo de carrera Por eso estoy tranquilo Pero la otra, a mi el cálculo no me da O su coche chupa menos que el nuestro Pero han chocado No se mete, no se mete No se mete, no se mete 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 Ahora supuestamente si Si, si, si está ahorrando No se mete Ya si te va a fallar ahora Si sigues así Con este mapa No se mete No se mete No se mete No se mete Claro, claro Con que tengan que parar Una vez más Y nosotros no Se recuperamos de ese tiempo No se mete 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 Y ahora te está haciendo unos tiempos muy buenos Exactamente Y como empieza Tien que te están marcando unos tiempos muy buenos Osea vamos a ahorrar Vamos a ir rápido con cabecito queda media hora con cabecito Ah, tranquilo, tranquilo. Bueno, sí, 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 el Senkos puede andar a tu derecha, sí. Usted no sabe ya si se va a llegar a más o menos. Usted no sabe ya si se va a llegar a más o menos. Lo tiene ajusto. Claro, claro. No, antes, ten claro lo que antes daba menos cuatro vueltas. No worry, no worry, hobby. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo tienen muy cerca! ¡Gracias! 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 Dude Pritanga puede incorporar uno Ahora la incorpora bien Trate de desincorporar a otro, madre mía, cuidado, eh, cuidado, 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 cuidado. Kani más, qué bestia, está aquí ha liado, el de adelante va tocado, eh. Lo estaba viendo por el lateral, digo, no se meterá, no se meterá, digo, joder, si está metido, sí. Lo malo que ahora es con tarra este, lo tienes aquí detrás, que sí que corre más rápido aquí, pero luego en carrera, en los demás del circuito te va lanzando, lo sé, el tema es que van los dos pegados, lo sé, lo tienes que dejar pasar. Bueno, no sé, a uno, bien, bien, cuidado, 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 bien, bien, huevo hay hostia. Hostia, cuidado, en tu derecha tiene uno, vienen los 10. Cuidado, te viene el otro una vez, claro, te lo he visto. Tranquilo, relájate, da igual, no pasa nada. Aguanta, aprovecha su estela por lo menos, que las huertas van a dar. Dan un par de huertas, y ves que te lastra, cámbiate el mapa, y ya te visite. Te ha ahorrado, ha ahorrado, eh. Queda para marcha, claro, a este ritmo, marca esa huerta a este ritmo, todo lo mismo, cambiar el mapa y se va con la mierda. Y ves que, por eso sí. Exactamente, le voy a meter fuego, saca la punta. Pues voy de momento a hacer, ya ves que hay un jugo sale, que no me quería ir, estaba ahí en 3 o 2. Ahí. Vamos a meter, ¿no? Claro, mira, ahí bien. Lo voy a meter. Ahora, lo voy a meter, ¿no? O. Estoy horror. ¿Por qué? Aquí me voy a meter, si, entregarse a todos los dijeros. A ver, si me voy a meter. Me voy a meter aquí, mi justo. No, ya voy a meter. No, yo voy a meter. Allí, no puedo meter a la cuerita. Lo, igual que funciona a tiempo. ¡Gracias! 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 Ya desde lo has pasado ¡Gracias! 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 ¡Si hay muchos, vamos! ¡Si hay un sitio en la recta! ¡Corre! porque va tranquilo, si no es que ni corría no, no el otro lleva al mapa 1 pero digo yo, todo lo que te recorta el fallo no va en el mapa 3 o sea, si va en el mapa 3 no va en el mapa 1 si va en el mapa 1 me lio me pienso que el número 1 es el que más caza vamos bien nene, vamos muy bien vamos bien nene, vamos muy bien 13 tranquilo, tranquilo tranquilo, yo te lo digo marca 13,9 bueno, 13,3 se ha puesto 5 por aquí también 13 19 digamos se supone que sí, llegamos a la hora que sí, llegamos a la hora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vamos a ver si sale bien la cerveza a ti. Gracias. Cuidado, te deja. Te quería dejar el espacio en el interior. Ya. Ya. Lo ha hecho más. Ya. 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 Vamos, tíos. Top 5. Acabamos de tiempo. No va. No va. Ese, el de adelante, entra en la siguiente vuelta. Allá va a ver. Sí, tío, el de adelante, pero el de adelante. Bueno, no en esta, no. Cuando te queden A4, este tiene que entrar. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Experio! ¡Vamos a verla! ¡Estas cabrón! ¡Una entre el galancio y el delirio! ¡Gracias! Yo creo que la estrategia no pasarí ¡De puta madre! ¡Tanquilo! ¡Aborre! 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 ¡Está tranquilo! La estrategia no pasarí ¡De puta madre! Los cálculos salen ¡Aborre! Ok, pacto se bien, correcto Don't worry, Jack Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Me ha salido la curva a mí espectacular esa picada. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Gracias. 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 Perdón, no cojas el rebujo ¡Mierda! Se la hizo más rápido ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Claro! ¡Samir me revienta! No, 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 no. Creo que lo había hecho. Mira cómo me sigue el rebujo. Lleva al peor ritmo que yo. Bueno, para esa rebujo hace mucho. Yo me lo dejo atrás. Yo me lo dejo. ¿Por qué no pilla bien el piano ahí, tío? Yo me lo dejo. 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 ¡Gracias! 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 Ahora es más lento, que se queda atrás Como al tenerlo ahí, luego nos cuente... ya verás si eso si como que nos estamos luchando los dos por el primer puesto nosotras de nuestra manera y lo sabes que me pase si puede no le voy a dejar yo no le corto camino es Alex y Tío lo veo correcto porque ya la posición yo gana aquí me pasa que me pasen sus cajones correcto, me ha ganado la posición lo asunto un poco pero como me voy a ir frenando me voy a quedar en la mar a ver aquí entra peor aquí tengo una cubierta en el interior de ahí me voy a bajar el rollo no pasa nada por ir despacio hasta me salgo aquí yo me voy a quedar David se ha levantado David se ha levantado un poco de drift no debería hacer drift en una carrera no se escapa, no se escapa está arriba no se escapa, no se escapa peleándole con el primero la posición hay que joderlo no se puede ir más el primero no se puede ir más ya le voy a cubrir yo el interés pero anda va, anda va, anda va no, man, sorry, man no se va, no se va, nada 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 claro, nada no, nada no, no se va, nada la información está aquí, nada sin piano y estoy vendido, lo siento he tenido que hacer le llego a tirar al volante y te digo yo que no sobrevive el coche, porque se puede la trompea del lado y me como la pared, que ya me ha pasado, he preferido hacer un reto primero se habrá cagado en dios de que estoy otra vez aquí no se preocupe no se ve en que marcha iba, como estoy acostumbrado a reducir todo ahí tensión máxima ya que sea mi skin también un poco divertido casi 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 así casi casi en tensión al primero todo el rato, que bueno exactamente, esto no ha terminado y tú ya sabes, mapa 3, focus y sacar tu tiempo, sin matarte es muerte ahí tío, cuando no pillo el piano para reducir a tercera sí, claro, 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 esto sí llegamos a 8 segundos están dando las calabres de la muerte ya ¿qué queda? correcto nada, ya me relaxen, os descargo con la muerte fui segundo ha hecho, pues no cambies alrededor tú tampoco uff, ¿crees que sí? uff, ¿crees que sí? yo la verdad que el coche lo nudo bien, pero claro, después de otro lo mismo es mucho una hora más cambia y ya está no pues están a 100% o 90 y algo ¿cuánto ha marcado? ¿cuánto ha marcado? ¡ah! ¡qué asco! si puede ser eso, yo que sé que no tengo ni zorra, ¿eh? pues como tú ves el tercero va en mi vuelta y va a 5 segundos mío o eh, no? o pues no 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 Dios, estaban entrando, me senté cagado Cambia ruedas, cambia ruedas Sí, no, que las noto Sí, 52, 53 Para joder, me voy a hacer la curva Lo que es el segundo es el primero, delante Ahí va ¿Has visto como que es con el que he tenido la batalla? Así que no te voy a dejar pasarlo No te dejo Me está dando toque, me está dando toque Sorry, me, sorry, me No, en serio, no, en serio, no Sí, han cambiado el piloto No, no, sí, I'm all right No, 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 no ¡Qué mapa lleva, tío! Bueno, ve que ha sido lo mismo yo, me queda viendo su trazada que se iba. ¡Gracias! Se nota mucho, he hecho una salida espectacular en esta y lo he notado que no, el tío corre muy bien. Avísame que no me entero, ¿eh? ¡Gracias! ¡Vamos, chalo! ¡Ostras! Bien. Fija, ya llevamos 16. ¡Gracias! ¡Ja, mam! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se ve si está por ahí la cosa, ¿eh? Creo que sí, no lo veo. No lo veo. Creo que sí. Así como en un... No sé. ¡Suscríbete! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué cosas más raras? ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Calla! ¡Calla! ¡Que frenan sin querer! ¡Porque iba a coger el embrague! ¡Me cago en la Virgen! ¡Ya estamos aquí! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Hasta! Iba a coger el embrague ¡Mira mierda atrás! ¡Míralo! Mira que estamos, que estamos Vamos, 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 vamos Esto viene en pelear con él Para que no se me fuera Y tenerlo ahí de rato Porque el cabrón Corría un poco más que yo Que bueno, tío, que bueno Espérate cuánto tiempo Yo creo que si vas a tiempo, ¿eh? Pon el mapa 3 ya si quieres Pon el mapa 3 Pon el mapa 3 Y tú a un ritmo, ¿eh? Tranquilo, tranquilo Pon el mapa 3 Venga, nene, que salimos delante ¡Ole! ¡Vamos! Bueno, nene El segundo lo tiene ¡Oh, oh! El segundo está parado Acaba de entrar No, somos segundo Bueno, ahora te lo diré Tu ritmo, tu ritmo Ahora mismo está bastante prioritario Bueno, tiene Tiene un coche de atrás sin capuz O sea, está reventado No creo que Que te toque mucho el antojón Esto no es el mapa 3 Pero ya no te marca tiempo Que estás en primero Ah, sí Ah, sí Ya lo sé, supone que ha animizado ya Bueno, vamos Tú sigue tu ritmo Ahora sí, vamos Tercero seguro Si es que Ha sido la suma De todos nuestros errores O ha sido eso Pero bueno, no pasa Tercero Que no sabemos Como puede terminar Lo digo Tú sigue tu ritmo O sea, siéntete cómodo Sobre todo Siéntete cómodo De terminar No sabe correcto, correcto, es verdad que ellos todavía tienen que parar una vez, what the fuck, correcto, y tú vas con el mapa 3, ya que va más, se supone que tienes que ir mejor, vamos, antes con el mapa 3 te has hecho un 20-0-0, no sé qué, para que tú puedas bajar a 19 con tu ritmo normal que tienes, así que, que se agarren que vienen curvas, viene el espartano utilizando fuente, au, nene, cambio y corto, voy al escritorio, y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El BBB BBB stream Eso, eso Madre mía, pero como hace eso De esta manera Ya ves que estaba bien En el lateral, bien Claro No, se ha hecho bien Tú sigues tu trayectoria Si ya están en el lateral parado Si es que parece que va a caso de hecho a comer Me cago en su muerto Qué carrerón, eh, macho El que no está saliendo Al pie pisado Ha pisado un pelín de hierba La trompea y se está cruzando Total, madre mía Ya se le estuvo volando Parque, ahogado A buen dios Del BBB Community Endurance BBB Community Endurance Su muerte Ah, lo que quiera, eh Es una puta Pero no pasa nada Por lo menos no nos pasa de puta madre Ha sido una carrera Yo estaba súper guapo Por mi parte El marxado tengo que al final Si es que estábamos teniendo mucha suerte Nando Si ya decía yo Las terminamos casi todas Hacemos bien Nos matamos el coche Digo, no me lo creo Por lo difícil que es Aquí Terminar vivo ¿Sabes? Porque lo más fácil es que te mate Alguno Como ahora Un hijoputa de esto ¿Qué te da? 33 minutos Ah, la llanta Ah, la llanta No, sí Lo que pasa es que la ha pisado Y una rueda todavía la tenía Una rueda de atrás la tenía todavía en hierba Hijo Sí, o con mucha maña Con mucha, mucha maña No a pie pisado Nervios de carrera Son cosas de carrera Que joderte Ha visto al espartano Es que parece que se ha esperado Y todo, eh Parece que se ha esperado Y todo Parece que se ha esperado a dicha hora No, puta Que saque el seguro Y lo saque tú Cabrón A coger un coche que ha volado ¿Qué dices? O sea, Fernández Que, que, tío Que, tío No pasa nada Que se quede el coche ahí en bose Déjalo ahí No, 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 no No, no, no Esa es la lástima Que era Era la carrera Que ya por fin Íbamos a tener victoria Estando yo Que todavía no la tengo Me hago en su Me hago en su puerto Me hago en su puerto De dolor de estómago Del cabrón Me voy a nombrar A todos los demonios Para que les salgan No, no, no Hostia, mira que me cagan No, no, no Yo no me lo creía Yo cuando lo he visto Que se ha cruzado de esa manera Así en la carrera Si no me ha dado tiempo Ni a vivir Que no Que no se podía Hacer nada Y ya está No Se ha ido por ti Ha dicho este Me lo cargo Yo no sé Que la habrá hecho antes O algo Y yo no le he hecho nada Salí hasta el piloto del coche Me estoy viviendo Se ha salido Todo su contenido Que nos lo den a nosotros Y que lo den a nosotros Lo den a nosotros No guardo ya, así, a ver cómo ves. Sí, sí, sí. a la derecha y yo digo, ¡Dias! Digo, ¡eh! Si eso es lo que estoy flipando, si yo cuando he visto eso, digo, ¡adiós! Ya está, ya podemos dejarlo. Pero no, está bien. Pero es que fue directa contra un muro. Bueno, pero ¿y qué? Pero ¿está colado? O sea, está... Sí, ya se venía. Sí, mira, ponte justo detrás, ¿eh? En la cámara esa que se ve de cerca, mira como justo va saliendo suave del cerpe y justo cuando tiene tres ruedas, menos la de atrás de la derecha, en el asfalto, pisa acelerado a la hierra, que se ve y le empieza a hacer trompo para la izquierda, que era para donde todavía estaba en cara el coche, Para salir, le hace el trompo y justo a por ti. Entero, entero, ya verá, míralo. Y por eso cuando lo he visto, digo, si es que, si es que encima de todo, si es que encima de todo, si es que ha sido tonto el gilipada, ya, acelerante de tiempo, si es que se ha juntado, na, el destino no quería ganar, a la mañana. Atlanta, Atlanta se ha atragado, está, jajaja. Repórtalo. Jajaja. No te lo reportes, eh. Tienes que bajar el vídeo, le da a la herramienta esa, te descargas el vídeo y cuando yo solo lo reportes. revienta la cámara de alguna manera. A nadie que sin pagar el que era dices tú eso es lo bueno Si tú has visto una pared en medio de golpes de la nada No lo sé Casualidades de la vida No lo sé Exactamente Si es que menudo que ha reclamado Voy por la pesa Hombre, me voy a cacar un litro de cerveza Sí, claro Cacar un platuco ... ... Gracias. 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 Venga, nene. Que está estudiado, tía. No se, están alugadas, digamos. Qué bien. ¿Cómo va? Va mucho, Yinka. Yo no estoy viendo por delante, Yinka. Y pueda ir un poquito. Un poquito de cantidad de chicas. Voy a ver por delante esto, no? Vale. Gracias. ¿Te piensas que te lo ha llenado un poco aquí en el coche? Ya, ya, voy a decir. Es que tienes que estirar el doble ya. Es que lástima que no se pueda sacar a la sopa, eh. Ahora hacemos una agujera ahí, una válvula y que tire la que nos sobre. Nos sobramos. Y la tira. Ahora lo dejes que venga a estar aquí. ¡Para la tira! ¡Gracias! 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 Ni al cabrón del primero! Ni al cabrón del primero... ¿Por qué estás peleando todo el rato va al noveno, tío? Te está diciendo, tópale, tópale al cabrón ese. Se ve que ha tenido historia hasta. Nada, no puedo llegar. Ha sido un patrón de satudia, pues ahora lo estábamos haciendo mejor y posible. Vamos, como que la victoria era para nosotros, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. Esto, creo. ¿Kid al cuarto? Esto tiene que ver si era el cuarto, creo, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡El paso que hace! Puedo generar tres. 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 Sí. 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 ¡Vamos! 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 ¡Aparte hay que parar! ¡Aparte hay que parar al primero! Nos sacábamos hasta vuelta de ventaja al primero ...a segundo No, pero que no ha muerto No podía hacer, ¿no? Si yo lo he visto igual que tu camisa Le he dicho que está, pero te dice, está parado Sigue, tírales Es que esta barca habrá un parán en la atrás Y justo parece que esta cinta ha venido a ir a morir Y ya está, y contra eso No se puede alucinar Claro, porque te estará ahorrando ahora No hay más Ah, me has descargado que tú Tienes que ese es un café Que no hay que ser un café No hay que ser un café Que no hay que ser un café Escucha aquí el viaje el viaje se puede ir la ciudad la ciudad se puede que esto pasa se hace para más ¡Gracias! 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 Puta madre, es un poco de una iva A ver dónde cae Pero viene el Lizette, nunca podes decir Pero... Está muy bien ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!